Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes al contenido de vida integral de esta semana con mucha alegría con mucho gozo en el corazón les doy la bienvenida espero que estén bien y que se estén cuidando con la gracia de dios en sus vidas hoy tenemos un contenido sumamente especial un contenido basado en la cuaresma hoy tendremos una reflexión cuaresmal nuestro segmento leer es crecer con dos recomendaciones verdaderamente gloriosas un momento de oración solemne pero sobre todo nos hacemos acompañar de una joven llena de virtudes una mujer enamorada de dios con un talento excepcional en su voz estará cantando con nosotros y una gran novedad porque acaba de lanzar su canción sobre maría dedicada a nuestra madre y estará compartiéndola con nosotros todo esto y muchas otras cosas más vamos a compartir en esta noche así que yo los invito a no moverse de su asiento quedarse con nosotros porque hay muchas bendiciones para ti en esta noche no te muevas y estamos de regreso mis hermanos en nuestra entrevista central en este momento en este momento quedamos inicio propiamente al contenido de vida integral de esta semana yo estoy sumamente contenta bueno eso no es raro verdad los que amamos a jesús y los que hemos decidido seguir a cristo se nos nota la felicidad aunque por dentro aunque en el interior hayan tormentos en dios todo es alegría y a pesar de todo por eso estamos felices viviendo una cuaresma gozosos viviendo una cuaresma con felicidad en medio del sacrificio pues les cuento que me hago acompañar mis hermanos de una joven que me hace sentir que no soy la única loca fervorosa enamorada de dios el señor sí que se las trae porque me recomiendan a esta joven para un testimonio y yo no me imaginaba todo lo que el señor se traía guardado a través de ella tiene una voz prodigiosa que va a compartirla con nosotros y también su testimonio bienvenida a lisberg zapata muchísimas gracias wow que honor que privilegio y más con esa introducción con esa entrada la gloria sea para dios y el gozo para nosotros porque dios no se queda dios no se queda con nada amén a lisberg qué privilegio pero el señor sí que no deja de sorprendernos el hermano césar curiel al que le agradecemos verdad esta entrevista me había recomendado tienes que entrevistar a lisberg tienes que escucharla y yo pues me voy dejando mover según el esquema y cómo vamos con el programa cuando escucho tu voz me quedo impactada y digo esta chica tiene que venir al programa quisiera comenzar contigo siendo una jovencita y partiendo de que ya nos conocíamos y sólo dios lo sabía quisiera comenzar preguntándote cómo llegas a dios cómo conoces a ese dios del que estás tan enamorada bueno el señor es sabio en todo lo que hace y por eso ha instruido y ha puesto como como primicia de todo ser humano en la vida de todo ser humano la familia por medio de mi madre de mi padre y de y de la vida familiar que hemos tenido es que llego al señor especialmente por parte de mi madre que recuerdo que cuando estaba más pequeña ella me obligaba a ir a catecismo te obligaba un sábado en la tarde un muchacho que lo que quiere jugar así mismo escuchen papá y mamás que no se escuchan su mamá la obligaba a ir al catecismo esa conducta que hoy en día esa permisividad que tanto se da los muchachos hay que empujarlos para no decir básicamente obligarlos porque lo que le damos a nuestros hijos eso es lo que vamos a cosechar entonces te obligaban a ir al catecismo al principio pero ya después como que le fue cogiendo el gustico me gustaba participar en cada vez que hacían preguntas sobre el señor yo era muy aplicadita como que me gustaba sí y después a medida que fui creciendo y dentro de este crecimiento también fui descubriendo el don que el señor me había regalado que es la voz la música pues también fui como comenzando a servir claro parte de lo que de mi experiencia principal con el señor que me que me tiene aquí incluso sentada es que cuando descubro este don que tengo lo primero que uno piensa es que bueno lo que quiero hacer es ser una gran cantante a nivel secular o sea es lo que uno ve es lo que uno está normalmente expuesto pero este sueño fue poquito a poquito cambiando a medida que fui creciendo tuve la oportunidad de ir sirviendo en el coro de mi parroquia y a medida que fui creciendo fue como que se fue dando esa dualidad entre si servirle a Dios o si seguir mi sueño que desde chiquitica yo hasta escribía canciones sí desde los siete años desde los siete años imagínese yo le escribía al cielo a las flores qué bonito que va a haber en la mente de una niña de siete años claro claro todo eso que había en tu corazón de lo que estabas recibiendo cuando haces ese match cuando conoces a Jesús cuando tienes esa intimidad con Dios que se te percibe en la mirada se te percibe en el hablar y se te percibe yo te escuchaba ensayando antes de comenzar la entrevista y yo óyeme comunicas a Dios a través del canto cómo llega Dios a tu vida cuando haces ese match para llegar aquí donde estás es una serie de momentos porque Dios no se detiene Dios no para de de interactuar de hablar de tratar con uno recuerdo que mi primer momento fue en una pascua juvenil cuando como esa primera vez tuve la oportunidad de de ser totalmente totalmente abierta con el Señor y llorar y decirle Señor me siento así cuando uno abre el corazón cuando uno se desnuda ya fuera de lo que son las máscaras y y te alabo Señor si no Señor estoy triste Señor me siento mal bendito Señor o sea cuando uno comienza a tener esa apertura ahí es cuando el Señor ok ahora que vamos a comenzar a orar wow ahí es cuando comienza la obra de Dios pero si se sigue con las máscaras y el yo estoy bien y como esa superficialidad el Señor no puede entrar del todo entonces como te expliqué es una serie de momentos pero el match el match que yo dije cuando te seduce si como les decía yo tenía un sueño de ser una gran artista incluso lo repito mucho cada vez que lo que que me preguntan al respecto yo quería hacer la combinación entre Juan Luis Guerra y Beyoncé o sea oiganme esto yo apuntaba alto no y sobre todo porque independientemente de lo que sea siempre he querido manejarme dentro de los valores siempre he intentado independientemente de si servirle al Señor o no siempre he querido agradarle al producto de la educación y de lo que me fomentó mi mamá en ese sentido entonces fue un retiro de mujeres fue un retiro de mujeres en el que justamente meses antes alfareros me había extendido la invitación un regalo de Dios me había extendido la invitación a formar parte de su agrupación por un año fue una experiencia maravillosa pero antes de que comenzara la gira y como todavía seguía ardiendo en mí el deseo de de cantar por otro lado estaba ahí esa ilusión prendida todavía exactamente o sea se dio una lucha interna fuerte realmente entonces pero la que estaba haciendo el pulso era yo el Señor simplemente me dejaba fluir pero la que estaba haciendo el pulso era yo a veces nos aferramos a lo que queremos a lo que pensamos que es lo correcto porque uno no va a querer lo malo claro todo lo que uno quiere uno cree que es bueno pero la diferencia entre entre lo bueno y lo mejor es cuando Dios entra en la ecuación uno quiere lo bueno pero Dios siempre quiere lo mejor hay una frase que yo tengo al pie de mi correo y en la mayoría de mis cosas y es hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace uff como lo acabas de decir entonces a Lisbeth volviendo a ese momento a ese match porque no quiero perder ese puntito central porque cuántos hermanos cuántas hermanas nos estarán escuchando jovencitas como tú que ahí vamos porque te veo te veo hablar y pareces una señora mayor no te cuento con tanta madurez y sobre todo madurez espiritual entonces cuántos jóvenes estarán ahí diciendo yo quiero lograr eso yo quiero ser una artista famosa yo quiero cantar yo quiero comunicar a Dios ese momento base porque este programa especial basado en el tiempo litúrgico que estamos viviendo claro cómo se da qué sucede en tu vida que tú dices me quedo con Jesús me vuelvo una cantante católica y todo lo que hago tiene que darle la gloria a Dios exacto wow como les decía fue un retiro de mujeres en el que el Señor me hace la invitación oye entrégame tu sueño entrégamelo hombre ven así como con cariño como Él siempre me trata recuerdo que en ese momento cuando yo reconocí lo que estaba pasando yo sé a veces soy media dramática y yo estaba pero 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 señor porque uno siempre piensa que lo que el Señor quiere es totalmente opuesto a lo que uno quiere y que no es tan bueno como lo que uno quiere y por eso es que a veces uno se equivoca y comete barrabasadas exacto entonces yo dije pero pero señor pero ay Dios o sea uno pone resistencia como con eso cuando uno está aferrado a algo entonces con esa paz que ese me gusta decir que es el el sello de Dios la paz todo lo que todo lo que deje fruto de paz viene de Dios cierto esa es como la característica de cuando las cosas vienen de Dios esa angustia esa incertidumbre es de que algo no viene de Dios exactamente o sea la paz es el primer fruto así una voz con mucha paz el Señor me utiliza mucho mi propia voz para hablarme esta voz me dice Alice sí Alice pero Alice el Señor te lo ha dado todo él nada más te pide eso nada más te pide eso como o sea como tú se lo va a negar entonces ahí fue como yo que es verdad como que y recuerdo en ese momento que ok yo dije es verdad y ahí fue donde me di cuenta que el Señor no iba a ser más importante que yo y con esto me refiero a que el Señor yo no iba a colocar por encima de Dios y todo lo que yo he reconocido que ha hecho en mi vida en ese momento por un deseo que yo traigo desde la niñez o sea yo rendí lo que yo quería al Señor en ese momento porque si no tuviera la capacidad de entregárselo era porque eso tenía más peso o sea tú te rindes a los pies de Cristo en ese momento literal y todo comienza a fluir que es la palabra que nos ha unido en esta mañana dejemos que todo fluya porque cuando la recibo a Alice bueno cuando la veo esta mañana me reitera lo que me había dicho cuando nos conocimos me dice pero es que yo usted la conozco y yo pero y de donde me conoces y entonces ahí me cuenta que estuve impartiendo un retiro en donde ella estaba participando de un coro el coro de mi parroquia creo hace mucho hará muchos años creo que nueve ocho años me hace sentir vieja esta muchachita para nada entonces Alice cuesta un poquito como jóvenes y este tiempo se presta porque en ningún otro momento estamos más llamados por nuestra iglesia y el mismo testimonio de los santos a cuestionarnos que en el momento en que vamos a confesarnos pero sobre todo en la cuaresma hacer una revisión de vida de hecho la reflexión del día de hoy va basada más o menos en eso en cómo estamos viviendo la cuaresma fíjate como tú en todo momento vas diciendo que tenías un sueño que querías algo pero que te estabas medio negando sin conocer lo que Dios tenía para ti cuando descubres ya lo que Dios tiene para ti entonces aquí se abre la caja de Pandoras aquí descubres ese talento esa voz y comienzas a fluir entonces como una cantante propiamente católica ¿verdad? Sí, sí que se dio un proceso o sea como para terminar de decirles en ese momento estaba el Santísimo expuesto entonces cuando después de mi jipillo y todo eso le digo ok señor ok en ese momento surge cantar una canción que marcó un antes y un después en mi vida en el 2012 tuve la oportunidad de ganar mi voz para Cristo mi voz para Cristo ¿recuerdas la canción con la que ganaste tu voz para Cristo? ¿pudieras hacernos un poquitito esa canción? claro, claro hagámoslo esto es orgánico ¿verdad? así a capela como buses a fuego entonces en ese momento surgió cantar esta canción que dice así mi corazón entona la canción cuán grande es él cuán grande es él mi corazón entona la canción cuán grande es él cuán grande es él y cuando me dijeron canta esa canción yo dije toda mi piel esto es como que me conecto con ese momento en el que yo gané un concurso que decía mi voz es para Cristo wow que detalle es un detalle de Dios y recuerdo que mientras iba desfilando por el pasillo yo estaba como porque realmente mi entrega fue real yo pude haber dicho está bien ok y quedarme igual pero es cuando en ese momento el Señor te llama y te dice tienes que escuchar tienes que atender o sea no fue una llamada cualquiera entonces recuerdo que arrodillada a sus pies le dije al Señor como con esa cosa de que todavía hacía como medio aferrada Señor por favor no me debarate mis sueños wow uno piensa que todo lo que uno le entrega al Señor que uno quiere el Señor lo va a debaratar no esto es lo que yo quiero no el Señor no es así miren por qué porque cuando yo le pedía Señor por favor no me debarate no me debarate mis sueños justamente este momento ocurrió justo antes de comenzar la gira con alfareros por varios países y fue ahí mismo cuando el Señor me mostró con esta gira con esta experiencia con alfareros mira esto es lo que yo sueño para ti este es tu sueño pero en una mejor versión wow el Señor no me lo debarató como yo le pedí en oraciones Él lo rehizo tus sueños Él hizo tus sueños en realidad lo volvió su mejor versión wow y eso es lo que nos sucede a todos nosotros en todas en todas las áreas de nuestras vidas cuando tenemos a Dios no solo llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos sino la versión original con la que Él nos concibió en su corazón desde desde el vientre de nuestras madres wow el mundo nos vende una versión dañada llena de mentiras llena de estereotipos llena de etiquetas bendito sea Dios pero en el Señor podemos encontrar nuestra versión original señores díganme si no es esta muchachita no los tiene impactados a ustedes esa pasión para hablar por Dios ella ha estado predicando en toda en toda la entrevista porque su vida en sí es una prédica constante porque cuando decidimos abrir el corazón verdaderamente todas las máscaras caen sale el verdadero tú sale y el Señor comienza a obrar comienza a hacer lo que Él tiene que hacer yo me quedo con una frase Alice que has dicho el Señor hizo de mis sueños su mejor versión y eso puede hacer con los sueños con los sueños los planes los proyectos la vida de cada uno de nosotros o sea no tengas miedo entregarle al Señor porque no hay mejor manos en lo que todo puede estar en las manos de Dios ¿por qué crees tú Alice y casi ya nos vamos a una pausa tú sabes cómo es el tiempo en televisión pero ¿qué crees tú que pasa en la vida de tantos jóvenes como bien tú lo decías que tienen miedo de que Dios le devarate sus sueños tienen miedo de entregarse tienen miedo de decir Señor ven y haz lo que quieras conmigo ¿dónde radica ese miedo tú como joven que lo acabas de vivir o qué tenemos que hacer nosotros como iglesia tú como predicadora desde tu voz yo como predicadora desde esta plataforma para impulsar a que muchos más jóvenes vivan lo que tú has vivido lo que me tiene a mí aquí sentado lo que nos tiene a nosotras aquí la razón de que estemos aquí no hay una fórmula pero sí hay una palabra clave acto de fe confianza porque al fin de cuentas nos estamos enfrentando a lo desconocido solamente dando el paso decidiendo confiar ok está bien como yo hice ok está bien Señor tú me lo pides confío en ti toma mi sueño ¿qué vas a hacer ahora con él? amén se trata de confiar confiar y dejar a un lado todo lo que todo lo que el mundo nos muestra a medida que vamos creciendo porque la competencia es fuerte no vamos a decir que no es la parte donde iba en el esquema más o menos mental en la entrevista tu testimonio cómo te vas acercando ese dejo de Dios que vas comunicando a través de tus experiencias de los que vas viviendo pero el mundo asumo que no todo había sido color de rosas porque entras con una voz prodigiosa que ya casi vamos a escuchar bueno y hemos escuchado ya aunque a capela pero bellísimo la canción con la que ganas ese concurso el mundo no nos recibe con los brazos abiertos encontramos piedras encontramos tropezones y más en un ambiente tan competitivo como la música sí realmente el Señor técnicamente me protegió de todo eso yo recuerdo que yo le pedía cuando tenía la dicotomía dicotómica una palabra dominguera la contradicción yo recuerdo que en mi desesperación por lo que yo quería yo le pedía al Señor Señor por favor yo como que sabía pero no quería aceptarlo uno sabe yo le pedía Señor por favor déjame probar un chi aunque sea un chi probar pues como que me permitiera por lo menos en una primera etapa incursionar full a nivel secular ay perdón la quita full a nivel secular y como que cuando él quiera y ya que me saque de ahí como para allá pero por lo menos déjame probar como cuando un padre le dice a un hijo déjame ir y si me va mal ok pero déjame ir entonces es la dicotomía que tomo la palabra en la que la mayoría o muchos de nosotros estamos queremos estar con Dios y con el mundo y es algo que nos tienta es como que estoy en la iglesia pero también estoy afuera estoy aquí estoy allí y bien nos habla el Señor a los tibios los vomito de mi boca o frío o caliente es más o menos lo que viviste el Señor te quería allá con Él por completo y por entero exactamente porque esta entrega vuelvo y les reitero esta entrega ocurrió antes de que yo fuera por el mundo decir gloria a Dios el Señor no me quería dividida Él no me quería dividida cantando una cosa y deseando otra en mi corazón el Señor es ordenado en todo lo que hace incluso déjame decirte algo con eso que dices de 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 el mundo y todo eso sucede que cuando que cuando uno está en las manos de Dios solamente puede pueden ocurrir dos cosas o estar bien o estar mejor no existe otro resultado en las manos de Él para nada entonces el Señor es hermoso bendito sea Dios y tenía algo que decir pero ahora como que con tantas ideas y con tantas cosas se me se me ha ido pero también ¿qué era lo que que era lo que decías? disculpa yo te estaba hablando de la dicotomía en la que está el mundo era lo último que te decía en que muchos queremos estar con Dios y estar con el mundo y Dios no nos quiere divididos nos quiere por entero y quien no se pone de rodillas ante Dios es porque ya lo ha hecho con el mundo se ha puesto de rodillas con el mundo y tú me decías a raíz del mundo y entonces ahí te quedas exacto entonces otra cosa dice la palabra que Dios los vomita pero Dios Dios nos ama tanto que Él hace lo posible por calentarnos con su amor no nos quiere dejar tibios no nos quiere así vamos a disfrutar de tu voz porque cuánto podemos conversar con Alice es una mujer enamorada de Dios una mujer con un toque de Dios que lo comunica en cada una de sus palabras vamos a escuchar en este momento una canción que ella ha lanzado es la letra es tuya también sí escrita por ella una canción dedicada a María en este tiempo propicio a nuestra madre esta canción ella acaba de lanzarla una manera también de nosotros como iglesia apoyar a nuestros jóvenes que están por enteros dedicados a Dios dedicados a cantar a evangelizar a través del canto yo los invito a cerrar sus ojos a disponerse ahí donde están sentados en esta noche en este momento y a disfrutar de esta canción yo ya la escuché y es una verdadera belleza es nueva probablemente muchos de ustedes no la han escuchado todavía así que Alice déjate guiar por el Espíritu Santo y te escuchamos claro que sí antes me gustaría decir unas palabritas claro que sí a modo de introducción de la canción ya que hablábamos de la entrega hablábamos de decirle sí al Señor el sí más grande que nos han dado a ti y a mí y a toda la humanidad el sí más grande fue cuando mamá María le dijo sí al Señor el sí que nos trajo a Jesús y si ese sí de María fue tan grande tan hermoso y mira los resultados imagínate si tú le dices que sí al Señor como yo también lo hice en su momento y también lo sigo haciendo y así con ustedes el gran sí el gran sí santo eres Señor que ha cambiado la historia un sí que ha cambiado a los hombres un sí un sí que ha salvado vidas un sí aquel sobre todo nombre un sí que fue el inicio del más grande sacrificio un sí a Jesucristo un sí a Dios bendito a Dios bendito dice el gran sí de aquella mujer que a la salvación dejó dejó nacer el gran sí que te redimió que vida te dio y a mí también mi corazón ha reconocido el lugar el lugar que el Señor le ha concedido sin la madre no hay hijo y sin hijo no hubiera un Cristo así es gloria a Dios bendito sea Jesús y la honra a ti querida mamá gracias por tu sí bendito sea Señor oremos juntos cantando ágace en mí 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 La voluntad de Dios Hagas en mí la plenitud de su amor Hagas en mí porque yo confío en ti Hagas en mí porque en tus manos Pongo todo aquí Todo de mí Todo solo para ti Por eso Señor te digo que sí Te digo que sí Te doy el gran sí De aquella mujer Que a la salvación Dejó nacer El gran sí Que te redimió Que vida te dio Y a mí también Mi corazón Ha reconocido El lugar que el Señor Le ha concedido Sin la madre no No hay hijo Y sin hijo No hubiera un Cristo Así es Así es Ese sí que nos trajo la salvación Ahora falta que tú sí al Señor La perpetúe A lo largo de tu vida Seguirle diciendo que sí Y continuar el sí que María le dio en su tiempo A Jesús ¡Qué belleza! Tengo la piel Toda de gallina Del corazón La gloria para Dios Bendito y alabado sea nuestro Dios No nos despegamos Más que por unos segunditos Alice se queda con nosotros Va a tomar su guitarra Y vamos a orar juntos El momento más solemne Y más importante De todo el programa Donde Dios te puede sanar Te puede liberar Y 100% seguro Te va a bendecir ¿Por qué? Porque su palabra lo dice Donde dos o más Se reúnen en su nombre Ahí Él está Así que vamos a una breve pausa Mis hermanos Y en unos instantes Estamos de vuelta No se muevan Y llegó el momento De agradecer A nuestras hermanas De Belisa Boutique Ser agradecidos Es y tiene que ser Una cualidad del cristiano Ellas eligen para mí Cada semana Un outfit Una vestimenta Que sea digna Para trabajar para el Señor Y que al mismo tiempo Pues me vea bonita Se vea vistoso Así que ellas tienen Ese talento Que Dios les ha dado Belisa Boutique En Plaza Cataluña Y en Bellavista Mall Contactenlos Ellos nos apoyan A nosotros Y nuestro deber también Contactarlos a ellos Apoyarlos Así que todo lo que puedas necesitar Lo puedes encontrar allá Belisa Boutique Gracias a todos ustedes Y hemos llegado Mis hermanos A nuestro segmento Leer es crecer Uno de los segmentos Que yo más disfruto Como siempre Les comparto Y esta semana Tratándose De este tiempo litúrgico Que estamos viviendo El Señor me ha inspirado Me ha movido A compartir con ustedes Dos libros Uno Para crecimiento personal Crecimiento espiritual Creo que les había hablado De él Mas no habíamos recomendado El libro Se llama Espíritus impuros Escrito por Monseñor Turniol Duclos Este libro Es una verdadera joya Mis hermanos Este libro Es una guía práctica Hacia la liberación Un tiempo perfecto En el que usted Puede leer Este libro Es un libro Para contemplar Es ese libro De donde yo Muchas veces Les he dicho Que aprendí Aquella frase Que dice Hay que tener La claridad Y la agudeza Para no ver Al demonio En todos lados Pero tampoco Para no verlo En ningún lado Para poder discernir Las cosas que vienen De Dios Y las cosas Que vienen Del mal Este libro Espíritus impuros De Monseñor Turniol Es una guía Maravillosa Yo creo Mirenlo como está Viejito Creo que me lo habré leído Más de una vez Y como estamos En este tiempo De cuaresma Yo quiero compartir Con ustedes Esto que lo conoce Yo creo que todo mundo Y en todos los países Son los 15 minutos A Jesús Sacramentado Yo acostumbro Hacer esto Cada vez que voy A la Santa Misa Después que termina La misa Después de comulgar Un ratito después Acostumbro Hacer los 15 minutos A Jesús Sacramentado Yo no quiero contarles La verdad No puedo Contarles Por el tiempo La cantidad De testimonios Que yo tengo A través de la adoración Y a través De la lectura De la meditación De estos 15 minutos A Jesús Sacramentado Esta es la recomendación De el día de hoy Yo espero Mis hermanos Que ustedes tomen Estas lecturas Y más en este tiempo De cuaresma En donde estamos llamados A acercarnos Más a Dios A buscar más a Dios Y a crecer Espiritualmente Así que cuéntenos En nuestras redes Que aparecen aquí debajo Arroba Hermis Feliz Arroba Vida Integral TV Si les ha gustado El libro Y compartan Sus experiencias Y estamos de regreso Mis hermanos En el contenido De Vida Integral De esta semana Estamos viviendo Disfrutando De este sagrado Tiempo litúrgico Que es la cuaresma Lo que nuestra Santa Madre Iglesia Nos dicta Nos llama Nos invita Más que nada A la conversión Siempre La iglesia Nos llama A la conversión Pero en este tiempo De cuaresma Aún más Y creo que es la primera vez Que hacemos una reflexión De este tipo Algo muy cortito Con unos puntos básicos Que hemos querido Centrar Más bien Haciendo un llamado De atención A ti Hermano mío Que me escuchas Hermana Más bien Intentando Preguntarte Cómo estás viviendo Esta cuaresma Ya bastante avanzada Cuaresma Tiempo santo Tiempo litúrgico Llamados a la oración Al sacrificio A la caridad A todos A todos Esos Esfuerzos Bien llamados Esfuerzos Para acercarnos A Dios Y te lo pregunto Porque Es el tiempo Más propicio Para cuestionarnos Interiormente Es el tiempo Más propicio Para preguntarte Qué tipo de cristiano Está siendo No para censurarte Sino más bien Para hacer esa introspección Para hacer esa revisión En tu vida Si bien es cierto El tiempo de cuaresma Se basa en esos 40 días ¿Verdad? Que conmemoramos En los que Jesús Estuvo ayunando A partir del miércoles De ceniza ¿Verdad? Y hasta las vísperas Del domingo De resurrección Bien es cierto Eso lo sabemos Todos Ahora Yo no quisiera Basar estos minutos Hermano Hermana Yo no quisiera Basar estos minutos En eso Si fundamentarme En eso Pero más bien Basarlo Preguntándote O haciéndote Que te preguntes Como lo hago Para mí también En este momento ¿Cómo estás viviendo Esta cuaresma? ¿Te estás acercando Verdaderamente A Cristo Jesús? Te lo pregunto Esta cuaresma Está sirviendo Verdaderamente Para descubrir Al verdadero Dios Aquel que dio Su vida por ti Que una gota De su sangre Fue derramada De manera exclusiva Por ti En la cruz Del calvario Si bien es cierto En la cuaresma Se nos llama A orar A ayunar A hacer sacrificios Ahora Si vemos Cada uno De estos De estas tres Invitaciones Que se nos hacen Desglosadas Brevemente Tal vez tú digas Pero Hermes Hoy está diciendo Algo Que probablemente Ni siquiera Lo había pensado Orar Claro Oramos siempre ¿Qué de diferente Debería haber En la oración En el tiempo De cuaresma Y siempre A partir de ese Proceso profundo De conversión Te cuento No es lo mismo Orar Hasta que el alma Se te llene Hasta que no te puedas Dormir sin orar Porque es un Deseo Que brota Desde tu interior Que orar Como Cuando te recuerdas El momento En el que tienes Un chancecito Un tiempito Por ahí Hay un libro Que en algún momento Creo ya hemos recomendado Aquí en el programa En el segmento Leer es crecer Que Se llama Tiempo para Dios De Jacques Philippe Y este sacerdote Nos dice Que aquel que ora Se le escapa Al demonio Dice Es preferible Un minuto Unos segundos De oración Pero constantes En la perseverancia Todos los días O de manera frecuente Que un momento Extenso Con palabras Muy rebuscadas De oración Así como Una madre No va a olvidar A su hijo Porque es algo Que lo lleva Muy adentro Es algo muy importante Para ella Eso mismo Tiene que suceder Con cada uno De nosotros Cuando nos enamoramos De la vida De oración La vida de oración Es lo que nos lleva A conocer a Cristo Ese conversatorio Con Cristo Ese crear Esa relación Personal Con Jesús Para mí Significó Dejar de ver a Jesús Como en una pancarta Allá arriba Como un político Como esa persona De la que yo no sabía Mucho Más bien Más bien Que el hijo De Dios Y que había Muerto en la cruz Que había pagado Por mis pecados No sabía mucho Comencé a conocerlo Cercano Septiembre Octubre Pero hasta una cuaresma No comenzó Ese proceso De conversión En mi vida Y yo recuerdo Mis hermanos Lo digo a modo De testimonio Lo comparto Con ustedes Que aquel Viernes Santo Fue la primera vez Que comencé A sentir Verdadera Contricción En mi corazón Verdadero dolor Por cómo había Vivido Todos los demás Viernes Santos En mi vida Los había vivido Sin Jesús Los había vivido De espaldas A Jesús Y recuerdo Hermanos Que alguien Me comentaba Creo que un sacerdote Es quien me hizo Este comentario Me dijo Si tu padre O tu madre Falleciera Un día X Es imposible Que ese día Lo dejaras De recordar O es imposible Que ese día Justo ese día Lo tomaras Para irte de playa De paseo De fiestas Ese día Quisieras Ir a celebrar La misa Por ese De familiar Si no eres Católico No importa Probablemente Querrás Hacer introspección Recordar A ese ser querido A ese familiar Entonces ¿Por qué En la Semana Santa? ¿Por qué En cuaresma Vemos señales Símbolos De playa De sol De vacaciones De festividad? Yo lo viví Así Gran parte Gran parte De mi vida Hasta que Por un momento De oración Por ese encuentro Personal Con Cristo Jesús Pude llegar A conocer Tanto a Jesús Para llegar A amarlo De manera Que en la Semana Santa No existe Otra forma De que yo pueda Vivirla Que no sea A los pies De Cristo Y yo te hablo A ti Cómo estás Viviendo Tu cuaresma Cómo piensas Vivir La Semana Mayor La Semana Santa Cómo piensas Vivir Esos días Si no es Meditando En la pasión De nuestro Señor Jesucristo La oración Como fundamento Pero yo me refiero A esa oración Fecunda A esa oración Cercana A esa oración Que te deja Ese sello En el alma Y que no te deja Volverte atrás Esa oración Que deja La certeza De Dios En ti De que ya no vuelves A ser el mismo Recuerdo Que esos momentos De oración Fueron dejando En mí Un respeto Por lo sagrado Un respeto Por la iglesia Un respeto Por los sacerdotes Un respeto Por el altar Un santo respeto Por la Eucaristía Por mis hermanos Un dolor Por todo aquello Que se estaba Viviendo Y recuerdo Con ustedes Aquí un testimonio De santo padre pío Santo padre pío Cuenta Oiganme esto Mis hermanos Que estando él En el monasterio En donde estuvo Pues toda su vida Prácticamente Una noche Muy de madrugada Escuchó un ruido En el altar Y como era muy tarde En la noche Él se preguntó ¿Quién estará Ahí? A esta hora Él sale Y cuando sale Ve a un joven Religioso Que estaba Ahí Y él pregunta ¿Tú quién eres? Porque no vives Aquí en el monasterio No era un monje Que convivía Con ellos ahí Y él le pregunta ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Y aquel monje Le responde Le dice Padre pío Yo fui Monje Aquí Y mi trabajo Era servir En el altar Mi trabajo Era mantener El altar Ordenado Ponerlo Disponerlo Para las celebraciones Eucarísticas Pero mi trabajo Se volvió Tan cotidiano Mi trabajo Se volvió Tan ordinario Se volvió Hasta sin sentido Que él comenzó A cruzar Frente al altar Sin hacer La debida Genuflexión O la reverencia Que hacemos O que debemos Hacer siempre Ante el altar Y el padre pío Se queda escuchándole Le dice ¿Qué puedo hacer Por ti? Y él dice Me ha sido permitido Venir desde el purgatorio Para pedir a usted Que ofrezca La santa misa Por mí Impactante Un testimonio Impactante Porque cuando No tenemos Temor Por Dios No tenemos Amor por Dios No tenemos Respeto Tampoco por Dios Eso Yo lo conocí En una cuaresma En esos momentos De oración Comenzó a entrar En mí El dolor Por cómo había Vivido Las cuaresmas Anteriores Las semanas Santas Anteriores Hasta llegar Al momento En cómo había Vivido Esos Viernes Santos Pasados Yo te pregunto Cómo lo estás Viviendo tú Llámate a reflexión Y yo te invito A vivirlo En oración Pero en oración Centrada En oración Serena En oración Desde el alma En esa oración Que no se olvida Porque aquel Porque aquel Que lleva La oración El gusto Por la oración Aquel Que ha conocido A Cristo No se le olvida Orar Aquel Que ha conocido Verdaderamente A Dios No se puede Olvidar de Dios Porque donde está Tu tesoro Ahí está Tu corazón Estamos llamados A orar A ayunar Y hacer obras De caridad Que cada una De estas acciones Las puedas hacer Hermano mío Mirando a Dios Con esa certeza En el alma De que lo estás Haciendo únicamente Por Cristo Jesús Sin importar Las persecuciones Sin importar Lo que estés viviendo Hace pocos días Alguien Pasando por un divorcio Me preguntaba ¿Cómo voy a pararme A hablar de la familia A hablar del matrimonio? Y yo le decía Más que nunca Porque estás en un tiempo De crisis Y de persecución No importa lo que tú Estás viviendo Dirás Pero Hermis Me estás llamando A vivir una cuaresma Cercana Fogosa Festiva En el buen sentido Festiva Disfrutando De cada celebración Que se hace En el templo De cada uno De los ritos Que nosotros Debemos vivir Ahora ¿Qué estás viviendo tú? Estás viviendo Tu propio Calvario Interno Ahora más que nunca Yo te llamo A acompañar a Jesús En su pasión Cuando yo Quise Apartarme Cuando yo Quise Probablemente Recluirme Y decir Ya yo he servido Muchos años Al Señor Debo tomar un tiempo Para mí ¿Qué hizo el Señor? Abrió las puertas De esta plataforma Y lo organizó Y lo dirigió Todo Absolutamente Para que ya La evangelización No fuera solamente En un retiro Espiritual En una charla En una conferencia Yendo a orar Por algunos enfermos Sino A través de esta plataforma A través del canal católico Para que tú me escuches Para que quede En YouTube Entonces Dios Todo lo tiene previsto En mi vida Mi conversión Comienza En un tiempo De cuaresma Y por eso Hoy Me motivó El Espíritu Santo A invitarte A preguntarte ¿Cómo estás viviendo La cuaresma? Cada día Cada momento Cada segundo Vivirlo lo más cercano A Cristo Jesús Una oración Sencilla Pero profunda De alma Desde adentro Sin importar Lo que estés viviendo Sin importar El calvario Que lleves dentro Ofrecerlo A los pies de Cristo Hermes Y el ayuno No puedo hacer Tal o cual ayuno No importa La iglesia nos dice Que ayuno Es todo aquello Que puedo Dejar En actitud De sacrificio Todo lo que ofrezca Dolor En el corazón Todo lo que te duela Dejar Para mí dejar el chocolate Me vuelvo casi Casi Parezco una adicta Porque cuando Dejo el chocolate O los dulces Siento una tristeza En mi corazón Terrible O la carne Pero cuando lo hago Estoy doblegando Mi carne Estoy doblegando Mi interior Hacerlo sin que Los demás Lo perciban Sin que tu rostro Se vea triste Cuando más Sufrimiento Estás llevando Por dentro Un rostro Más alegre Más fervoroso Porque la gloria De Dios Será aún mucho Más grande En tu vida La vida De los santos Ese gran ejemplo Que tenemos ahí Para seguirlo Y sobre todo En este tiempo Y la caridad Esos actos caritativos Que Jesús Los pasó haciendo Aquí en la tierra Los santos Y el testimonio Que tenemos El magisterio De la iglesia Esa gran enseñanza Que se nos deja Vivir la cuaresma Verdaderamente En intimidad Con Cristo En esa oración Que marca Que pone un sello En tu alma Es mi gran recomendación Es esa palabra Que quisiera llevar Tatuada en la frente Como aquel texto De nuestro Señor Que dice Te llevo tatuada En la palma De mi mano Dejo esas palabras Contigo Y termino Esta reflexión Preguntándote de nuevo ¿Cómo estás viviendo Tu cuaresma? Seguimos Con el contenido De vida integral Con nuestros momentos De oración Y con muchas Otras cosas más Y estamos de regreso Mis hermanos En nuestro segmento final Nuestro segmento De oración Nos hacemos acompañar De nuestra invitada De este día Alice Una chica extraordinaria Con una voz Extraordinaria Ungida Al servicio de Dios Así que vamos A disponernos Para orar Yo te voy a invitar A abrir el corazón Cerrar tus ojos Unos segundos Unos pocos minutos Tenemos Pero Para Dios No hay imposibles Para Dios No hay imposibles Para Dios Todo es posible Y el Señor En estos minutos Puede cambiar Tu lamento En baile Puede sanarte Puede transformarte Así que dispón Tu alma Hermano Hermana Dispón Tu corazón Dispón Toda tu vida Todo tu ser Despójate De todo lo que tengas A tu alrededor Y simplemente Disponte Para alabar Y glorificar a Dios Para unirte A nosotros En este momento De oración Vamos a hacer Una estrofita Para introducir Este momento De oración Cantamos Fe en el Espíritu De Dios Ven A mi corazón Ven Llena este lugar De ti Oh Ven Espíritu De Dios A mi corazón Ven Llena este lugar De ti De ti Oh Ven Oh Ven Y quédate Renuévame Que te necesito Ven Ven Espíritu Santo No puedo Nada sin ti Ven 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 Espíritu Santo Ven Espíritu Santo De Dios Ven Ven Espíritu Espíritu Santo Que te clamamos Espíritu del Padre Del Hijo Tercera Persona De la Santísima Trinidad Oh Espíritu Santo Te llamamos Te invocamos Te invocamos Sobre nuestras vidas Te invocamos Sobre la vida De cada uno De nuestros hermanos Que están Conectados Que a través De esa pantalla Tú entres Espíritu Santo En el corazón En la vida De cada uno De esos hermanos Que están ahí De sus familiares De las familias Representadas De cada miembro Aquí en el canal Cada persona Ven Espíritu Santo De Dios Ven Ven porque sin ti Nada podemos hacer Ven Llénanos De valentía De fortaleza De gozo Ven Espíritu Santo De Dios Deja Que el Espíritu Santo Entre en tu vida Deja que el Espíritu Santo Penetre en tu corazón Deja que haga morada En tu ser Deja que el Espíritu Santo Se lleve tu enfermedad Se lleve tu sentencia De muerte Esa que han puesto Sobre ti Porque los médicos Te han dicho Que te queda poco tiempo De vida La última palabra La tiene Dios Deja que el Espíritu Santo Entre En tu sangre En tus huesos En tus venas Que todo en ti Pueda respirar a Dios Que todo en ti Pueda comunicar a Dios Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Entra Mora Transforma Cambia Toca y sana Espíritu Santo Ven a darme vida Suspiro de Dios Ven que mi alma Ancía Tu esencia de Dios Ven que nada Puedo hacer Sin ti Ven que nada Soy sin ti Por eso Ven Espíritu de Dios Ven a mi corazón Ven llena este lugar De ti Oh ven Espíritu de Dios Ven a mi corazón A mi vida A mi familia A mi hogar Ven Solo tú Solo a ti Te quiero aquí Ven Solo ven Tu presencia es suficiente Tu presencia es suficiente Y basta para siempre Por eso solo basta con llamarte Y todo va a estar bien Gracias Señor Gracias por lo que estás haciendo Gracias porque estás obrando Gracias porque yo creo Que nuestra oración está siendo escuchada Gracias Dios porque yo creo Por el don de la fe Que tu vida Ha sido bendecida Que Dios ha entrado en tu casa En tu familia Que tu corazón está siendo tocado por Dios Gracias Señor Gracias Dios trino y uno Gracias Dios Espíritu Santo A ustedes gracias también Mis hermanos Gracias porque están ahí Gracias porque Hacemos esto juntos Gracias por permitirnos Como canal católico Entrar en sus hogares Gracias porque nos permiten Orar por ustedes Gracias por permitirme Entrar en sus hogares Y participar de cada una De sus necesidades A través de la oración Pedir a Dios Por cada uno de ustedes Así nos despedimos Alice Nos despedimos Hasta la próxima semana Donde tendremos también Un programa cargado De contenido sumamente espiritual Un abrazo en Cristo Y hasta la próxima semana Chao Gracias Alice Siempre Gloria a Dios Por tanto amor Gracias 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 Gracias